Gracias. 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 I know. That's why I was going to ask you to walk real close to me with that table. Thank you. 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 Nos encanta la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo nos hemos vuelto tecnológicos? Pues bienvenidos y bienvenidas a este domingo, el primer día de Semana Santa, el Domingo de Ramos que estamos celebrando aquí. Y al procesar adentro, transicionamos al Domingo de la Pasión. Entonces, son dos temas en uno en este domingo. Aquí celebramos las palmas, pero para entender bien lo que pasó ahí con las palmas, tenemos que mantener en nuestra cabeza también lo que pasó en el Domingo de la Pasión, porque era un poco hipócrita las alabanzas, las hosanas del pueblo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo esto. Pero hoy estamos celebrando porque nosotros sí sabemos que Cristo es el hosana. Cristo, podemos decir la otra palabra que vamos a decir el otro domingo, que no voy a decir ahorita, pero hosana es algo que podemos decir ahora. Todos tienen sus boletines, todos tienen los insertos para la lectura dramática. Los que tienen sus asignaciones, ¿recuerdan cuál es su parte? ¿Todos recuerdan? Ok. Y se van a poner de pie, durante esta lectura, se van a poner de pie en su lugar para su línea o para sus tres líneas, lo que haya, y sentarse. Y si tiene una segunda intervención, se pone de pie igualmente. Y luego les voy a explicar, porque hoy volvemos a tomar del cáliz, y les voy a explicar eso con más detalle, más cerca, porque se nos va a olvidar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a... Bendito el que viene en nombre del Señor. Oremos. Y ahora escuchen la proclamación del Domingo de Ramos. Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Befajé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron, ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del monte de Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían, Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos fariseos que había entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó, Les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. Y ahora vamos a bendecir estos ramos. Entonces, vamos a sostenerlos enfrente de nosotros para recibir la bendición. El Señor sea con ustedes. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo alabarte, Dios Omnipotente, por los hechos de amor mediante los cuales nos has redimido por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. En este día, entró triunfalmente en la santa ciudad de Jerusalén y fue proclamado Rey de Reyes por los que extendieron sus mantos y tendieron ramas de palmera por el camino. Haz que estos ramos sean para nosotros signo de su victoria y concede que quienes los llevamos en su nombre le aclamemos siempre como nuestro soberano y le sigamos por el camino que conduce a la vida eterna. Quien vive y reina en gloria contigo y el Espíritu ahora y por siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora yo voy a sostenerlo y usted va a dirigirle el Salmo. Entonces vamos a leer ahora el Salmo y ustedes van a leer la parte como siempre en letra negra. Ábranme las puertas de justicia. Entraré por ellos y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Por ella entrarán los justos. Daré gracias porque me respondiste. Y me has sido de salvación. La misma piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es lo que ha hecho el Señor. Y es maravilloso a nuestros ojos. Este es el día en que actuó el Señor. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Oh sana, oh Señor, oh sana. Señor, danos ahora la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor le bendecimos. Dios es el Señor, nos ha iluminado. Formen una procesión con ramos hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, te daré gracias. Tú eres mi Dios, te ensalzaré. Den gracias al Señor porque es bueno. Para siempre es su misericordia. Entonces ahora vamos a hacer una transición tecnológica. Esperen un momento y luego vamos a empezar la procesión. Si David me puede ayudar. ¿Qué va a hacer, padre? Vamos a llevarlo a las cosas. Pero todo siente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces. Puedes llevar esto y tienes que estar muy cerca a esto. Amén. 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 Cristo los conduces hacia el reino de la luz, larga su esplendueña por la sangre de la luz. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús libertador. Llegan ya los días de la pascua del Señor, Cristo por su muerte nos da vida y salvación. Juntos reglamos el misterio de la luz y combatiremos el gran triunfo de Jesús. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús libertador. El Señor sea con ustedes, oremos. Dios omnipotente y eterno, en tu tierno amor hacia el género humano, enviaste a tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, para asumir nuestra naturaleza y padecer muerte en la cruz, mostrándonos ejemplo de su gran humildad. Concédenos en tu misericordia, que caminemos el sendero de su padecimiento y participemos también en su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen sus asientos para escuchar las lecturas. Lectura del libro de Isaías El Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento, y yo no me he resistido, ni le he vuelto la espalda. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran, y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me hirieron los insultos. Por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está mi defensor. ¿Alguien tiene algo en mi contra? Vayamos juntos ante el juez. ¿Alguien se cree con derecho a acusarme? Que venga y me lo diga. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. Debo gracias a Dios. Lectura de la Carta de San Pablo a los Filipenses Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que, ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todos las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Oigan lo que el Espíritu está diciendo al pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. El Dios del universo Porque eres Oh, oh, oh Hosanna en el cielo Oh, oh, oh Hosanna en el cielo Oh, oh, oh Hosanna en el cielo Porque eres Bendito es Bendito es Bendito el creyente, bendito el creyente, bendito el creyente de Dios. Bendito el creyente, bendito el creyente, bendito el creyente de Dios. Bendito el creyente, bendito el creyente, bendito el creyente de Dios. Bendito el creyente, bendito el creyente, bendito el creyente de Dios. 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 Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿Quién sería el traidor? Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo. Pero ustedes no deben de ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿Quién es más importante? El que sienta a la mesa a comer o el que sirve. ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino como un Padre como Dios. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Dijo también al Señor. Simón, Simón, miren que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos, como si fueran tengo. Pero yo he logrado con ti, para que no te falle la fe. Y tú, cuando te hayas puesto a mí, ayudas a tus hermanos a permanecer queridos. Simón, le dijo. Jesús le contestó. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. Luego Jesús les preguntó. Cuando los manden sin dinero y provisiones, cuando los manden sin dinero y provisiones y santalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Entonces les dijo. Ahora, en cambio, el que tenga dinero que lo traiga y también provisiones, y el que no tenga espada, que venga su abrigo y se compre una. Porque les digo, tiene que cumplirse de mí esto que dicen las Escrituras. Fue contado de los malvados. Pues todo lo que está escrito de mí, tiene que cumplirse. Ellos dijeron. Señor, aquí era el que está escrito. Y él contestó. Basta. Basta ya. Luego Jesús salió y según su costumbre, se fue al monte de los olivos, y los discípulos los siguieron. Al llegar al lugar, les dijo. Oren, para que no caigan mi tentación. Se alejó de ellos como la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Jesús dijo. Padre, si quieres, líbrame de este trago amado. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas, en medio de su gran sufrimiento. Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos, vencidos por la tristeza. Les dijo. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los doce discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo. Los que estaban con Jesús, al verlo, lo que pasaba, le preguntaron. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Jesús dijo. Y le tocó la oreja al criado y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos, que habían venido a llevárselo. Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Ahí en medio del patio habían hecho fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En esto una sirvienta, al verlo, sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo. También este estaba con él. Pero Pedro lo negó, diciendo. Poco después, otro lo vio y dijo. Pedro contestó. Como una hora después, otro insistió. Seguro que este estaba con él. Además, es de Galilea. Pedro dijo. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho. Y salió Pedro de ahí y lloró amargamente. Los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaban. Y lo insultaban, diciéndole muchas otras cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y llevaron a Jesús ante la Junta Suprema. Y ahí le preguntaron. Él les contestó. Luego, todos le preguntaron. Jesús les contestó. ¿Ustedes mismos han dicho que lo son? Entonces, ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de sus propios labios. Todos de la Junta Suprema se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. En su presencia, comenzaron a acusarlo, diciendo. ¿Hemos encontrado a este hombre alborzando a nuestra nación? Dice que no debemos pagar impuestos al emperador. Y además afirma que él es el Mesías, el rey. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Tú lo escuchas? Contestó Jesús. Entonces, Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a la gente. No, no encuentro la línea de arriba. No encuentro en este hombre razón para condenar. Pero ellos insistieron con más fuerza. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era de Galilea. Y al saber que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues él también se encontraba aquellos días en Jerusalén. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento, porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hace algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban ahí los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, que lo acusaban con gran insistencia. Entonces, Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y para burlarse de él, lo vistieron con ropas lujosas, como un rey. Luego, Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Aquel día, se hicieron como amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo... Ustedes me trajeron a este hombre, diciendo que algo lo está mal con Dios. Pero yo les he interrogado delante de ustedes, y no lo he encontrado en un joven en ninguna de las plantas que lo acusaban. No tengo, no tampoco errores. Puesto que no lo ha dado el mundo, ya ven que no ha hecho nada que merezca la pena de mí. Pero todos, y les invito a todos, todos juntos comenzaron a gritar, todos, ¡Fuera con ese! ¡Déjanos libre! A Barrabás. A este Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión ocurrida en la ciudad, y por un asesinato. Pilato, que quería dejar libre a Jesús, les habló otra vez, pero ellos gritaron más alto. ¿Todos? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez, Pilato les dijo... Pero ellos insistían a los gritos, a gritos, pidiendo que lo crucificara, y tanto gritaron que consiguieron lo que querían. Pilato decidió hacer lo que le estaban pidiendo, así que dejó libre al hombre que habían escogido, el que estaba en la cárcel por rebelión y asesinato, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de sirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla detrás de Jesús. Mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo... Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirán, luchosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que tuvieron a luz ni tuvieron hijos que crean. Entonces comenzará la gente a decir a los hombres, caigan sobre los ojos, y a las colinas, escóndanos, también llevaban a dos criminales para crucificarlos junto con Jesús. Por favor, todos de pie, todos los que puedan. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a los dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo... Padre, recóralos, porque no sabes lo que haces. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba ahí mirando, y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo... Los soldados también se burlaban de Jesús. Se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole... Y había un letrero sobre su cabeza que decía, Este es el rey de los judíos. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero, diciéndole... Luego añadió... Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó... Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo... Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, alabó a Dios, diciendo... De veras, este hombre era el hombre. Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de ahí golpeándose de pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. También las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, estaban ahí mirando. Había un hombre bueno y justo llamado José, natural de Arimatea, un pueblo de Judea. Pertenecía a la Junta Suprema de los Judíos. Este José, que esperaba el reino de Dios y que no estuvo de acuerdo con lo que la Junta había hecho, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo en la cruz, lo envolvió en una sábana y de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, ya que estaba a punto de comenzar. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, fueron y vieron el sepulcro y se fijaron en cómo habían puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. El Evangelio del Señor. A ver, a ver, todavía no. Y ahora que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones nos ayudan a saber y a caminar y ser nosotros mismos en medio de tantas amenazas que nos rodean. Oh Dios, el que nos dio el ejemplo y nuestro Salvador. Amén. Por favor, tomen sus asientos. La pregunta que nos enfrenta cada Semana Santa viene con mayor intensidad este año. Y esta es, ¿cómo nos mantenemos fieles a quienes somos y a la comunidad cuando estamos amenazados por todos lados cada vez que manifestamos nuestra verdad? Isaías presenta al siervo sufriente como alguien que se negó a sacrificar sus valores bajo amenaza. Dice, Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Y el salmista canta, Mis enemigos me encuentran vergonzoso, mis vecinos mueven la cabeza. Todos los conocidos me temen, los que están en la calle huyen. El Evangelio describe la respuesta de Jesús a la amenaza. En su angustia oró más fervientemente y su sudor se convirtió en grandes gotas de sangre y cayendo al suelo. Cada semana estamos viendo más horrores de desenvolverse en Ucrania. Y los ucranios están luchando con armas militares, aunque son mucho más débiles que las utilizadas por los rusos. Pero su principal arma ha sido el sufrimiento no provocado que se les ha infligido y su insistencia en no negar su identidad, no negar quienes son. Somos ucranios. Su testimonio ha desatado una energía moral en todo el mundo. El espíritu de permanecer fieles a sí mismos les está dando victorias sorprendentes a los ucranios, aunque esas victorias deben sentir más como pérdidas para la mayoría de ucranios al soportar las escenas bárbaras en sus vecindarios. También nosotros hemos sido testigos de lo que la primera jueza de la Corte Suprema, Ketanji Jackson, tuvo que pasar para ser fiel a sí misma y a su comunidad. Ella es la más reciente de una larga lista de individuos marginados que han logrado el éxito en una sociedad donde no se le esperaba que lo lograra. Muchos han notado el notable temperamento judicial de la jueza Jackson en medio de los ataques. Escribieron, en todo momento se ha comportado con gracia y dignidad. Y los que lo vimos somos testigos de eso. Pero, ¿cuánto le ha costado a Jackson permanecer tan calmada frente a tantas amenazas? Un artículo sugiere que Jackson tenía que mantener la calma o ella sería etiquetada como la mujer negra rabiosa. Otro artículo opinó que en sus audiencias el país se dio cuenta de su tendencia, la tendencia del país, a exigir que aquellos cuyas vidas han sido marcadas por las fallas del país finjan que el país no tenga ninguna falla. Fuerte. Algunos han comparado sus audiencias con la primera temporada del famoso véisbolista negro Jackie Robinson. Ustedes saben que Jackie Robinson hace muchas décadas fue el primer véisbolista negro y sufrió mucho en las grandes ligas. Una vez, él describió el diálogo interno que él sostenía cuando se enfrentaba el ataque constante a su identidad. Reconoció haber tenido la tensión de dejar de estar tan calmado como la jueza Jackson también tuvo que ser. Él describió su diálogo interno. dijo, al diablo con la imagen del paciente monstruo negro que se suponía que debía crear. Podía tirar mi bate al suelo, caminar hacia el dugout de los Phillies, agarrar a uno de esos blancos hijos y quebrar sus dientes con mi despreciado puño negro. Entonces, podría alejarme de todo. Nunca me habría convertido en una estrella del deporte, pero mi hijo podría decirle a su hijo algún día lo que su papá podría haber sido si no hubiera sido demasiado hombre. Por suerte, Jackie Robinson decidió seguir luchando contra esos impulsos. Pero nunca debemos olvidar el costo que él y todos los demás y quizá algunos de ustedes han tenido que pagar para lograr el éxito al resistir expresar emociones justificables. Hermanas y hermanos, ser fiel a nosotros mismos y a la comunidad nunca es fácil. Pero es más fácil para unos que para otros. Y nunca depende de la fuerza militar, la fuerza política o cualquier otro tipo de fuerza fuera de uno mismo. se trata de que de permitir que el verdadero yo sea presenciado por otros. Incluso si nos amenazan con la muerte u otras formas de sufrimiento por expresarnos. La mayor fuerza externa, por supuesto, es la amenaza de muerte. Y Jesús fue a Jerusalén para ser fiel a sí mismo a pesar de saber que ahí enfrentaba la muerte. Su disposición y capacidad para seguir escuchando la voz interior le permitieron renunciar lo que le pertenecía. Recuerden la lectura que escuchamos de Filipenses. Él no consideraba la igualdad con Dios como algo para ser explotado, sino que se vació a sí mismo tomando la forma de un esclavo. La Semana Santa nos muestra cómo se ve ser fieles a nosotros mismos. Nos invita a observar cómo Jesús respondía a las amenazas que le llegaron de afuera. En Nazaret, su pueblo natal se presentó ante sus vecinos como el siervo especial de Dios. Pero eso lo alejó de su comunidad de origen, sus vecinos. Cuando luego entendió que necesitaba renunciar a los derechos que acompañaba a esa vocación y misión, su nueva comunidad reaccionó. Él les dijo a sus amigos que iba a ser asesinado en Jerusalén. Y recuerden que Pedro, su seguidor más cercano, dijo, ¡Detente! Y Jesús lo reprendió, ¡ponte detrás de mí, Satanás! Luego, el Evangelio revela un giro interesante sobre quién tiene miedo. ¿Recuerdan cuando Jesús volcó las mesas en el templo? Eso también fue en Semana Santa. El Evangelio informa que cuando los principales sacerdotes y los escribas lo escucharon, siguieron buscando la manera de matarlo porque le tenían miedo. Nos fortalece darnos cuenta de que las amenazas son a menudo una expresión de miedo de los que nos amenazan. Y Jesús sabía eso. Y eso le dio una claridad para confrontar a sus acusadores. Cuando le preguntaron ¿con qué autoridad está haciendo estas cosas? Él tuvo la claridad para confundir a sus acusadores preguntándoles ¿vino el bautismo de Juan del cielo o fue de origen humano? Y contestaron no sabemos porque no querían comprometerse. Cuando se enfrentó a la traición de Judas Jesús llamó la atención sobre el destino del traidor más que a sí mismo. Hay de aquel por quien el hijo de hombre es traicionado hubiera sido mejor ese que ese no hubiera nacido. Y cuando otro discípulo le prometió que permaneciera fiel hasta el final Jesús estaba dispuesto a interrumpir el momento cómodo que estaban teniendo en la cena diciendo antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Amigos y amigas el evangelio no nos invita a sentarnos y aplaudir a Jesús esta semana más bien nos muestra la forma en que debemos vivir. La procesión de palmas muestra que los cambios que Jesús buscó en Israel fueron más profundos que los que otros querían introducir. Jesús sabía que estos cambios no se podían lograr por medio de la violencia y por eso no entró en Jerusalén como en una carroza como un rey conquistador fue en un burro como un rey sirviente y comenzó a involucrar a los discípulos en más partes de su ministerio en los eventos de la última semana ellos encontraron el burro para procesión de ramos en Jerusalén ellos encontraron la habitación y prepararon la cena del jueves santo y envolvieron el cuerpo de Jesús para su entierro el viernes santo entonces el evangelio muestra una y otra vez lo difícil que es seguir ese camino más profundo como discípulo de Jesús es más arriesgado es más lento es menos elegante de lo que nos imaginamos significa pasar más tiempo en la cocina que en el comedor más tiempo en el taller que en la tienda más tiempo buscando burros que cantando osana a partir de la pascua las lecciones exploran cómo se ve eso después de la resurrección hay mucho más que aprender quiero terminar con lo que dijo un autor claramente el camino de la cruz que es el camino de esta semana es una forma de absorber el dolor no de infligirlo a los demás es un camino que transforma el dolor de ser un impulso para destruir en un poder para crear cuando entregamos nuestros corazones al mundo nuestros corazones se quebrantarán pero se quebrantan para convertirse en canales para un amor mayor que el nuestro solo cuando el dolor se transforma por el amor vendrá la verdadera revolución la que prometa traer el reino de Dios vamos a vivir ese amor vamos a caminar ese camino a la cruz esta semana y toda la vida amén por favor ven Señor Jesús ven Señor a salvarnos ven Señor esperamos la luz de tu salvación ven Señor esperamos la luz de tu salvación en paz oramos a ti Señor Dios vamos a hacer la oración de los fieles en paz oramos a ti Señor Dios por todos los seres humanos en su vida y trabajo diarios por nuestras familias amigos y vecinos y por los que están solos por esta comunidad por esta nación y por el mundo entero por cuantos trabajan por la justicia la libertad y la paz por el uso justo y adecuado de tu creación por las víctimas del hambre el temor la injusticia y la opresión por cuantos se hallan en peligro tristeza o cualquier otra adversidad por los que ministran a los enfermos a los desamparados y a los necesitados por la paz y la unidad de la iglesia de Dios por todos los que proclaman el evangelio y cuantos buscan la verdad por Michael nuestro primado y por John y Diane nuestros obispos y por todos los obispos y demás ministros por todos los que sirven a Dios en su iglesia por las necesidades e intereses especiales de esta congregación por quienes oramos en este día y por su presencia hoy debo gracias conmigo 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 porque después de una buena educación la vida la vida la vida que tiene conmigo Y por los ucranios dentro de su país Y por los 10 millones de refugiados esparcidos en otros lugares Y por todos los refugiados que buscan un lugar en este mundo Atiéndenos Señor Todo esto te pedimos en el nombre de Jesucristo Señor de la vida y autor de nuestra salvación Cuya cruz nos marca como su propiedad ahora y para siempre Amén La paz del Señor sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Vamos a saludarnos con esa paz Mi paz te doy a ti Es la paz que el mundo no es la paz Es la paz que el mundo no es la paz Mi amor te doy a ti Es amor que el mundo no es la paz Es amor que el mundo no es la paz Es amor que el mundo no es la paz Por favor tomen sus asientos Pues bienvenidos Bienvenidos, bienvenidas los que no estaban ahí cuando dimos la primera bienvenida Quiero decirles que hoy van a tener una reunión después del servicio En el salón Jonathan Daniels Entonces después del servicio pueden subir por la escalera al segundo piso y creo que ahí pueden tomar su café y su pan Y ahí van a tener una reunión Y ahí van a tener una reunión Entonces les invitamos a pasar ahí después del servicio Y esta semana tenemos las actividades el jueves De jueves santo aquí mismo Vamos a lavar los pies para los que quieran Y ustedes pueden participar Siendo lavados y lavando los pies de otros Y también vamos a tener la comunión Y el viernes vamos a hacer las estaciones de la cruz y la veneración de la cruz Un día muy importante, de suma importancia Especialmente para preparar para el domingo de resurrección Que el domingo próximo aquí a las nueve estaremos de vuelta para celebrar la resurrección Les invitamos a traer sus campanitas Para la costumbre aquí en San Atanasio Es que cuando decimos esa palabra El domingo de resurrección Que no hemos dicho toda la cuaresma Sonamos las campanas Así que les invito a participar en eso también Entonces vamos a seguir con la comunión Vamos a dar nuestra ofrenda La canasta de la ofrenda está en la mesa allá atrás Durante este canto pueden dejar su ofrenda ahí Mientras preparamos la mesa Que Dios les bendiga Mientras que Dios les bendiga Y nos da nuestra unir a la santa Volvemos tu Padre, tu sangre nos brindeará. Quedaremos contigo, en tu morada santa. Vendremos tu sangre, tu fe nos salvará. Hacia ti, morada santa. Hacia ti, que ha de salvación. Querido, caminante, vamos hacia ti. Hacia ti, salve el Señor santo. Y en la luz de los hombres, amén, aleluya. Hacia ti, corazón. Hacia ti, que ha de salvación. Hacia ti, con el vino, no me incandes. Vamos hacia ti. Hacia ti, que ha de salvación. Hacia ti, que ha de salvación. Hacia ti, que ha de salvación. Vendremos tu Padre, tu sangre nos brindará. Hacia ti, que ha de salvación. 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 Amén. El Señor sea con ustedes. Elevamos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre Omnipotente, Creador de cielo y tierra. Tú ordenaste a tu pueblo fiel purificar sus corazones y prepararse con gozo para la fiesta pascual. Para que fervientes en la oración y en las obras de misericordia y renovados por tu palabra y sacramentos, lleguen a la plenitud de la gracia que tú has preparado para los que te aman. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Tu santo, tu santo, es el Señor Dios del universo. En el cielo, lleno se sana el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti y cuando caímos en pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú en tu misericordia enviaste a Jesucristo, a tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros y así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo, beban todos de él, este es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por todos, para el perdón del pecado. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de gracias, celebramos el memorial de nuestra redención. Recordando su muerte, resurrección y ascensión, te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa bebida de la vida nueva en Él que no tiene fin. Santifícanos también, para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio en paz y unidad. Y en el día posterior, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Y todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por Él y con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo. Tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. Amén. 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 Venga tu reino y hágase la voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, ganó su nuestro mal de cada día. Y perdona nuestra sorpresa, como nosotros perdonamos. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amor, que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Amor, que 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 nos dejes caer en tentación. Danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Los dones de Dios para el pueblo de Dios. Les quiero dar instrucciones sobre la Eucaristía hoy. Como pueden ver, tenemos dos cálices. Verónica va a tener el cáliz que está más cerca de mí y Amanda va a tener el cáliz más lejos. Para Verónica es para los que quieren tomar el vino directamente del cáliz. Ella tiene el purificador que va a dar así y darle vuelta. Los que prefieren tomarlo por intención van a usar esto y van a tomar la hostia de mí y llevárselo a Amanda. Amanda se lo va a coger y poner dentro del vino y regresártelo a las manos, no a la boca, a la mano, a los dedos, para que usted lo toma. Así es la manera más higiénico para hacer la comunión ya que estamos volviendo a esto. Así que les pido que cooperen, que no insistan en otra manera, sino que participen en eso. Todos están bienvenidos, bienvenidas a participar en esta celebración de la gracia, de los dones de Dios, que formen una fila ahí en el pasillo central. Amanda. Espera, espera, espera. Yo soy el padre de mí, el que viene y no tendrá, el que viene y no tendrá ser. Nadie viene y no tendrá, nadie viene a mí, si el padre no tendrá. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Frecuitable El día de Él El día de él El pan que llegase a Él Es mi cuerpo, vida del mundo El que coba de mi parte Tendrá vida En la vida eterna, en la vida eterna. Tú lo resucitaré, tú lo resucitaré, tú lo resucitaré en día de él. Mientras no tomas del cuerpo del hijo del hombre, y bebas de mi sangre, y bebas de mi sangre, tú tendrás vida en ti. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré el día de él. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. 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 Jesús, amén, luego tendrás vida en ti, yo no resucitaré, yo no resucitaré, yo no resucitaré el día. Yo no resucitaré, yo no resucitaré, yo no resucitaré, yo no resucitaré el día de hoy. Amén. 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 Amén.